Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Enter the Gungeon, mi nombre es Atox Y bueno, no sé si este vídeo va a durar mucho porque por si no lo sabéis, está teniendo problemas el Playstation Network y de hecho no iba a grabar, y cuando he dicho me voy a poner a ver series ahora de repente funciona todo, así que yo que sé nada, eso, me vais a permitir que hoy no ponga la webcam porque la verdad es que estoy, o sea, me he levantado ya a las 7 de la mañana no he dormido una, son las 12 y pico, estoy muy cansado y no me apetece la verdad, así que vamos al lío vamos a hacer alguna runcita, no te digo que no, pero bueno como digo, como estoy muy cansado dudo yo que me vaya a ir como la anterior, ya os lo digo 35, no, no avanzo la mierda, pero así que eso, vamos a ir desbloqueando alguna cosilla eh, desbloquea alguien más, ¿verdad? más una bala barra y de esto no mejora, no, hay que esperar una runcita bueno, igual, los créditos esos no se no se, no se bueno, pues nada, ¿con quién fue la runcita? se fue con la cazadora, ¿verdad? que me fue también pura casualidad, pero pero bueno ay Dios eh, pues eso yo que sé, de nuevo va a ser, no creo que dure mucho este vídeo por lo mismo porque soy muy malo porque la verdad ya me había ya me había mentalizado yo ah ya me había mentalizado yo en que no iba a grabar me iba a poner a ver series y y es muy duro, ¿eh? es muy duro, ¿eh? es muy duro coger y decir no, no, pues ahora no vas a ver series, ¿sabes? tío, es que la vida no es justa, ¿eh? a ver si eh madre mía soy un experto madre mía soy un experto, ¿eh? es que ya lo he dicho que hay varios logros así que habría habría que plantearse esto estoy siguiendo esto no esto no ha contado, bro ha quedado bien uy por estaría genial que le dieras no me hagas el feo de no morirte o fue con la convicta fue una arruguesa que hice mucho dinero y yo, ¿qué? es un problema para la tarde me parece no no me ha hecho daño, pero porque soy un maestro rodador, ¿eh? fíjate caca la verdad bastante intensa además me hace gracia que hagas eso y no se queme nada pero si la vuelcas llamas por todo el lado, ¿verdad? es una cosa muy muy graciosa está bien interesting uh, no interesting esto va para casa bien no, no hay no hay pero bueno no hay ¿qué es lo que pasa? se me hagas es un buen lo el 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 va a ver no quiero ser yo de mal agüero pero mejor ir por arriba ¿no? baby ¿cuál es? marcador oscuro gig bang vale ya lo probaremos en el boss no quiero malgastar munición pero con los remudos pero ya os lo comenté si un arma de tier ese te gana la run o sea, no te la gana porque aún puede haber diferentes factores como el hecho de que no te salga más munición a ver pero he dado dos de seis dos de diez está mal pero oye que eso ¿sabes? no puedo venir hasta aquí ¡uh! y falta que le haces ya estaría ¿no? vale, pues tengo bastante dinero pero 50 51 venga, voy a comprar no sé si será una pasiva la de aquí pero vamos a abrir el cofre están los dos los dos una pasiva bueno meh no está mal seguro que me toca el rey tío porque me ha tocado algo que prende fuego y el rey es inmune creo que lo que tiene o yo no soy muy vale, hace mucho daño pero pero no sé no le veo yo no tiene nada especial este arma ¿no? lo sabía lo sabía que me han dado la belleza venga ya hombre disparo a los proyectiles si chocan algo especial tiene que tener ya os lo digo pero es que no no sé es lo que digo ha hecho daño pero no parece un arma de tier ese tiene que haber no voy no voy no voy no voy no voy no no voy no voy ahora سمjame ¿no? ahí ¡Suscríbete! A este contra este si lo voy a usar, pero porque es grande y me va a matar, me va a matar. Es que no puedo, ¿eh? Puedo echarme, de verdad, ¿eh? A ver, la puedo usar, así, para... ¿Está teniendo el arma de marine? ¿Para qué? Si tuviera otro arma peor, pues mira. Un 4. Ah, muy bien, perfecto. Estas te curan gratis, porque sí, por la cara. Hombre, me viene bastante bien, porque probablemente de aquí al boss, aquí va a daño alguna que otra vez. Si puedo llegar con toda la vida, pues mejor. Ya ves. Hablando del rey de Roma... Me da miedo irme a un hábitat fúnic que me maten, pero quiero esperar. O sea, con dos daños que reciba, ya estamos listos. No me ha dado sinergia, eh. Ha salido verde, o sea, ha salido rosa o rojo, como veréis. Hombre, Mister Casco. A ver, que no está mal, el anillo de resistencia a fuego. Aunque si tienes cosas de fuego, está mejor. O sea, como el cóctel molotov y cosas así, ¿sabes? No se jodan. A ver, ¿qué parece que no estás necesitando por facilitar la fuerza? O sea, hay que haber llegado a jugar. No, ¿está bien? No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Verde. Pensemonoslo, eh. ¿Qué me iba a matar? Si yo lo sé. No conseguía menos dinero, tío. Yo me parto, eh. Me parto y me mundo, tío. ¿Qué tenemos aquí? Uh, visión doble. Ni tan mal, eh. ¿Esto ves? C4. No. No. A lo mejor, porque... Esto dice... Disparas dos proyectiles. Es que no son dos proyectiles, tío. O me estoy... Espérate. Amigo. Que se carga, vale. Coño, pero se carga y se va la mierda. Bueno. Es que, os juro que les voy a cargar. Pero... Pero no... Como tardaba mucho, pensé, digo, bueno, pues será que no. O cargas. A ver. Vale, vamos a intentar... Vale, a ver qué pasa. Claro, dice si chocan. O sea, que hay que dejar que choquen, en verdad. No puede... Que el daño que hace es aceptable, eh. A ver, lo mismo le cobran, eh. Si le está un número de muerte ahí. Genial esto. Tal cual. O sea, es trunzazo. Mucho, por cierto. Ya está. Eh... A ver, esto ya es otra cosa. A ver, esto ya es otra cosa. Tampoco... Es decir, hace como un fobeo, que está bien. Pero... Consume mucha munición, eh. Ahí yo creo que le hago más daño, eh. Si le dan los dos proyectiles. La verdad es que no ha contado la caída, aunque él... Mira, hablando de armas de fuego. Bueno, a mí esto hace sinergia, ¿no? Con el... Ah, con el... Vale, perfecto. Pensaba que hacía sinergia con el anillo de fuego, bueno. He visto el daño por fuego, bueno. Básicamente, esto es como el coste del monotón, pero en arma, ¿vale? Lo lanzas. ¡Ay, Dios! Vale, no es lo... Acá, no es igual. Eh... Ah, sí, el NPC. Bueno, pues por lo menos... Pues aquí, eh. Por lo menos algo hemos hecho, tío. Algo... Hemos avanzado, que es desbloquear a un NPC, tío. Este, aparte, tiene una quest. Vaya, gracias por rescatarme. Me vuelvo a la volumen. Volveremos a vernos, estoy seguro. ¿A que sí? Eh... ¿Esto? 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 Lo voy a abrir, pues ya que estamos. ¿Más un disparo o seis? ¿Seis? Ahí. A ver, una habitación secreta... Bueno, yo qué sé. Vamos a probar aquí. Hay sitio para que haya una secreta. No me lo pido. Bueno, podemos probar este arma para las habitaciones y demás. Oye, de momento... Ni segundo nivel, oye. Que grito, diga. Algo es. Pero me da que la otra... La... Esta es más para... Para habitaciones, eh. No sé porque... Porque... Recarga un plástico. Va bastante ahí. Á Baker. Acilo. Vale. Ayok. Qu roof. ¿Él? Es un extracto. ¿Tás o qué? Sí. Algo si. ay dios vale ese es un fuego especial no sé si es que prende más tiempo hace más daño y aquí está el tipo de las cosas este está gracioso tengo para ti un sencillo juego de habilidad quieres conocer la regla esto lo conozco para agarrar estos rebotan una vez vale dos ahora si dan en los rojos no rebotan si das todos así debería dar este no es mala para ser viva ya sabemos que verde a bueno no verde está bien han sido dos con tres ganas un tierra y con y con cuatro si das los cuatro ganas un tier ese quiero probar de dos modos a ver si tengo inmunidad al fuego esta la puedo usar sin demasiado riesgo así que oye que no es una sinergia pero lo es que no es una sinergia que no es una sinergia que es magnetista es que no me gusta esto tío prefiero el doble visión además también tiene sinergia lo siento tío estoy teniendo mucha suerte en esta room pero es que el doble visión ya veis a ver tiene su cosa mala y es que los proyectiles se difurcan ¿no? y con trajetivos pequeños es más complicado esto me parece bastante pero bueno ni me molesta toma y ya tiene casquete porque tengo una basura encima cuantas más basuras tenga más poderoso se hace llega un punto en que es vamos un dios entre los hombres o entre los trozos de basura ahora de hecho se ablanza contra los enemigos y algo de daño hace no me hagas mucho caso pero creo que lo ataca ya me lo olvidó como se leía? como se llamaba este? que no me acuerdo pero lo mismo lo meto en el título no me acuerdo ¿no? ehhh basura extraña basura e inteligente estoy medianamente bien, yo creo que este bomb nos lo pasamos también no, el logro, el logro, hay que conseguir el logro no es que me haga mucha falta, pero es la forma más eficiente puede que me muera antes, eso sí no, esta vez no te voy a dar dinero, no te voy a dar basura compañero pero te puedo dar, como se soltaban armas bueno voy a esperar a ver si está el munchi este porque la ballesta la voy a tirar, y la magnu probablemente también esto no me interesa a ver, no está mal la magnu, recarga muy rápido ya sabéis lo que voy a hacer, abrirlo lo iba a romper, para que me dieran basura y mejorar al basura, al este, pero, pero yo que sé esta viene bastante bien para las habitaciones y demás la verdad esta sí es decente no me hace daño compañero me encanta, me encanta que sea un buzón que la antecarga, de verdad estoy teniendo suerte, eh le quieren salvar esta rune a ver, la voy a bajar igual esta está casi al máximo la que está usando, ¿no? 5 foggeos, tío, por favor, ¿pero qué está pasando? es la suerte de decir basura, 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 no sé, o no sé qué lo llaman es la suerte de decir basura, 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 notura, no sé cómo lo llaman a ver, a ver, bueno, a ver ¿Ahí está? Tengo que comprar vida Para rumbo tienes que seguir Seguir para adelante No está aquí ¿Esto puedo? No Y esto menos No tengo de esto Vale, pues A ver Creo que me voy a poner esta Y esta Y vamos a empezar así Esto me cae muy mal Os recuerdo, tiene 5 foveos, ¿vale? Joder Se me va el gatillo fácil, ¿eh? No No ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Gracias! ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Cómo está remontando ahí! ¡Me da en un Wicked Winchester! ¡Tócate los huecos! ¡No he usado ni el doble visión! ¡Se me ha olvidado completamente! estaba en cero visión yo menos mal que ahora estoy pillando el truco al juego este de verdad porque vamos, los videos primeros han sido bastante puta mierda no voy a mentir para estas armas viene muy bien el doble visión porque básicamente lanzas el doble de proyectiles así por la puta cara no, no joder espero no recarguen tan pronto por mi joder en mi boca el juego quiere que yo gane está más que claro que el juego quiere que yo gane relaja relaja obviamente esta vez no vamos a ir al nivel secreto pero oye eso no es un logro la lia bastante la lia bastante y encima he usado los dos foveos tú podrías hacer algo más contribuir a la causa y esas cosas venga ya hombre que he robado venga tío que casi la lio cañón de virgüela what no quiero pero voy a comprar esto y donde está la mierda esa cuando se le necesita el tanque de el tanque no el depósito ese de de vida joder tampoco estoy usando el mejor creo que voy a usar otro arma el winchester esto tampoco es coño ven aquí que hay de los otros hay por aquí que pasa ya ok no hace mucho daño veis que no he matado a ese bicho de un ataque venga ya hombre esta tampoco es muy buena para la cuarta para la cuarta fase la verdad el daño es bastante bastante cuestionable lo que pasa es que tío lanzas cartas y regalos yo parecía un arma que si que se dice vale esto es para conseguir una de las otra de las piezas que no vamos a pillar porque además es un coñazo ese en concreto de hecho es que no vale la pena lo mejor es lo mejor es esperar voy a hacer una cosa no era eso pero ahora hijo de puta este es muy hijo de puta hijo de puta morirte ya morirte ya mira por favor no pero por dios que no cabe más que es inmune al fuego vale eso explica muchas cosas por favor por favor un cojono ya basta de verdad cuatro llaves chaval ay dios esta es brutísima esta si que está loco esta es lo que pasa que si te golpean la puede usar porque si te golpean se destruye vale y como solo me queda uno de vida pues tampoco ahora mismo me va a suponer un problema la verdad para estos enemigos la verdad que no hijo de puta ni la he visto venir que me cago la puta bueno no está mal la verdad pistoleto se llama su puta madre está bastante bien si queréis que os diga ay ahora importante antes de que se me olvide que no vamos a jugar otra vez pero por aquí debería estar uno de los NPC este de ahí el que hemos rescatado maravilloso nunca te he visto por aquí ni siquiera en otro momento y tú vienes aquí y haces top jejeje ¿por qué has hecho eso? ahora tengo que ir a cogerlo y lo tienes que rescatar otra vez lárgate lárgate joder joder hermano simpático eres por ti y esto todavía no lo hemos encontrado aquí que ojo ensangrentado parche para el ojo talamonte no sé cuál es gafas de sol no me gustan rayos congelantes especias uu este es interesante me ha pillado la especia me ha pillado el talamonte oye que no se lo ve cliente no puedo ninguno de estos eso es el talamonte el talamonte vale es como el el grillo este de men in black un guiño en vez de saltamontes claro que se llamaba no se llamaba grillo se llamaba grasshopper que en la traducción es más parecida es saltamontes ah que le puedes comprar cosas aquí por nada ya pensé ampliar un poco mi inventario dime lo que necesitas de añadir mis insistencias declaro la gorgonarma ya la conoces y la has matado según parece se convirtió el dedo de gatillo en piedra si lo vencido el gran ojo no te hagas muchas ilusiones abajo es más monstruos todavía peores jejeje los ar muertos lo han reclamado todo incluso ese tanque hace mucho tiempo intentaron tomar este lugar por la fuerza pero disfruta de tu éxito te mereces justo eso jaja cuatro antiguas estatuas para cuatro balas muertas y ahora estos sus estatuas se han convertido en polvo dime al final la vista en tus ojos que si debes saber esto ella está detrás de muchas de estas cosas a quien se refiere esa mercader fastidiosa una niña cristillosa protegida por un gilante con el corazón de plomo resulta apropiado para este lugar veo que esta esa funesta pareja ha regresado esta vez tampoco lo han conseguido bueno entonces no son distintos del resto el señor de los anillos del plano su campaña cautiva cumple sus caprichos regañadientes ya domina sus minas una gran muestra de precaución y ahora que no tengo ganas de charla cada vez que desbloqueas algo o aparece alguien o te dice una cosa a lo mejor hay que hablar con él porque sé que en algún momento la tutorial se cierra y no puedes y ya no puedes entrar pero que es que no estoy no tengo del todo claro si si hay que hacerla con todos los personajes puede ser que sea eso hay que repetirla es que no sé si ahora vamos a hacer esto porque creo que cambia cuando ya has desbloqueado al otro y has vengado a ser Manuel no sé si hay alguna cosa diferente a lo mejor es eso lo que hay que hacer a ver que es lo que es lo que es lo que es aquí creo que es ¡Ahora! Mejor. Que el lanzaguisante sea mejor que el arma de base del tipo este, es triste. Vale. No esperaba que me hiciera sueño, pero vale. Vale. O a lo mejor hay que pasarse esto de una forma concreta. No sé, sin que te recibir daño o una cosa así, tal. Malavilloso. Pero sé que hay... algo más me falta por hacer aquí en las tutoriales, pero no creo. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Vale. 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 Pues, bueno. Se lo pillé, sí. Digo la vez anterior que hice la tutorial, la verdad es que no me acuerdo mucho. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Me encanta veras. ¿Potró en escuro? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Creo que hay que hacerlo otro. Creo que el único secreto de la tutorial es encontrar eso para que te hable sobre Blockner, y entonces que se desbloquee el combate contra él. O sea, su enfrentamiento, vamos. Pero la verdad es que no lo tengo muy claro yo. No sé, ahora mismo. Técnicas defensivas más adecuadas. ¿Qué pasa? Ah, vale. Pues ya estaría. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. No ha estado mal. La verdad, ha sido una room interesante. Y aparte hemos repetido los tutoriales para nada, absolutamente. Pero yo qué sé. Perdón. No ha estado mal. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo. Hasta el próximo. Gracias.